Surgió más o menos al año de Fallecer Blanca, cuando ya el duelo yo creo que ya empecé a pasarlo, decidí que había que hacer algo bonito y que lo que había pasado con Blanca no podía quedar en saco roto y decidimos hacer la fundación y llevamos dos años de mucha actividad, dos años y medio de mucha actividad y muy contentos.